Tuvimos el reporte de inflación de junio y podemos decir que son buenas noticias. Se reportó un aumento del 3% año a año, siendo una desaceleración significativa del 4% de mayo y cayendo por debajo del 3.1% esperado por los economistas. En cuanto a la inflación subyacente, que no incluye los precios de alimentos ni energía, también llegó mejor del esperado a una tasa anual del 4.8% desde el 5.3 de mayo, una reducción importante para este segmento que es el que ha estado más resistente. Y a pesar de haber tenido un reporte mejor del esperado, el mercado aún está anticipando un incremento de 0.25% en las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed este mes, pero también se está teniendo más confianza en que ese rango será el pico de los intereses por un tiempo, o por lo menos hasta que se necesiten volver a bajar para estimular la economía y hoy hablaremos de eso. Los escépticos, por otro lado, están más preocupados que nunca porque esta fuerte reducción anual de la inflación es una señal que definitivamente se han estado haciendo más aumentos de lo necesario y que a este punto un aumento más podría llevar el crecimiento de la economía a un punto irreversible en el futuro cercano. Se están apoyando en los reportes laborales que muestran más empleos pero menos horas trabajadas, lo que indica una contradicción en la tendencia laboral que hasta ahora también ha sido positiva, aunque también hay otro caso alcista en relación a esta tendencia. La bolsa reaccionó de forma bastante positiva al reporte inflacionario y aún considerando el próximo incremento de los intereses, parece que va a seguir subiendo en lo que queda de semana para darle inicio a la temporada de ganancias. Así que veamos lo bueno y lo controversial del reporte inflacionario de junio y te contaremos cuál es el caso bajista y el caso alcista de toda la situación. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Entrando al reporte de inflación, podemos decir que sin duda son buenas noticias. El hecho de que veamos una reducción año a año del 1% significa que seguimos moviéndonos en la dirección correcta. Esto no quiere decir que necesariamente el trabajo de la Fed ya terminó ni que se está poniendo más fácil. Al contrario, a medida que nos acerquemos al objetivo del 2%, el trabajo se va haciendo más difícil. Pero considerando que el mercado laboral ha sido tan resistente y que la actividad económica del país también se ha demostrado fuerte incluso con los precios elevados, aunque sin duda se ha desacelerado, el miedo de algunos oficiales de la reserva es que en cualquier momento la inflación vuelva a levantarse y es eso lo que quieren evitar. Aunque este reporte de inflación puede que los mantenga en hold por un buen tiempo después de su reunión de julio. Van a tener que estar muy atentos a los próximos reportes económicos y por eso es que les decimos que las cosas se van a poner un poco más difíciles para ellos. Pero volviendo al reporte de inflación, destacan que el índice de vivienda fue el que más contribuyó al aumento mensual, representando más del 70% del aumento. El índice de seguros de vehículos también contribuyó al aumento mensual. Esto es probable que se deba al aumento en los costos de las piezas de automóviles y la mano de obra. Por el lado de los alimentos, el índice aumentó levemente un 0.1%. Los precios de los alimentos en el hogar se mantuvieron sin cambio, con las frutas y verduras aumentando un 0.8%. Los cereales y productos de panadería un 0.1%. Las carnes, aves, pescados y huevos disminuyeron un 0.4%. Y las malas noticias, a los que nos gusta comer bastante afuera, los precios de alimentos fuera del hogar aumentaron un 0.4%. Por el lado de la energía, el índice aumentó un 0.6% en junio, después de una disminución de 3.6% en mayo. La gasolina aumentó un 1% y la electricidad un 0.9%. Año a año, el índice de energía ha tenido una caída más significativa, disminuyendo un 16.7% y la gasolina un 26.5%. Y excluyendo estos dos segmentos que acabamos de hablar, alimentos y energía, el índice de todos los artículos aumentó un 0.2%. Como mencionamos, impulsado principalmente por los precios de vivienda. Año a año, la inflación subyacente aumentó un 4.8% y el índice de vivienda un 7.8%. Ahora, esto del índice de vivienda ha estado causando cierta polémica entre varios analistas e incluso inversores, ya que considerando el método en que Estados Unidos mide la inflación, la inflación subyacente ha estado reflejando una figura mayor comparada con el método en que Europa mide la inflación. Para dar contexto, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos o el Consumer Price Index en inglés y el índice de precios al consumidor armonizado de Europa, IPCA, hacen seguimiento de los precios de una canasta de bienes y servicios. Sin embargo, estas canastas de bienes y servicios no son idénticas. Pero más importante, el Consumer Price Index le da más peso a los costos de vivienda y también son más sensibles a los cambios en estos costos por la manera en que se miden. En un estudio hecho en 2006 por el Bureau de Estadísticas Laborales, el mismo que publica los reportes de inflación, en donde estaban comparando los métodos de medición de inflación de Estados Unidos y Europa, explican que la principal diferencia es en el tratamiento de los costos de viviendas ocupadas por sus propietarios, una parte difícil y controversial de cualquier IPC. Por un lado, las viviendas proporcionan al ocupante un refugio, un valioso servicio que los ocupantes que son propietarios tendrían que pagar si no fueran dueños de sus casas. Por otro lado, porque viven en sus casas en lugar de alquilarlas, los ocupantes propietarios están renunciando a los ingresos que podrían recibir por la renta. Para capturar estas ideas compensatorias, el IPC de Estados Unidos utiliza un enfoque de equivalencia de alquiler, que estima los cambios en los que los propietarios que viven en sus casas pagarían por alquilar una vivienda equivalente. Este método genera mucha polémica, ya que no es un gasto real que está saliendo del bolsillo de las personas y depende en muchas ocasiones de suposiciones adicionales para poder llegar a un número mensual, que de cierta manera está distorsionando el costo real. Entonces, dado que la inflación es uno de los indicadores más importantes para todos los analistas y todos los participantes del mercado, a algunos les preocupa que tener una perspectiva de que la inflación está bajando, pero no tanto como para que la FED deje de subir los intereses, puede ser un gran error considerando que la metodología europea está reflejando unas figuras de inflación mucho menores. De hecho, desde que el Bureau de Estadísticas Laborales hizo el estudio en 2006, también comenzaron a compartir los reportes de inflación bajo la medición europea, y los inversores que han estado dando seguimiento a estos reportes han estado altamente preocupados porque, en teoría, el objetivo que la FED quiere alcanzar ya se logró en mayo, y seguir ajustando la política monetaria podría enviar la economía a un punto irreversible, o, dicho en otras palabras, a una recesión muy difícil de recuperar. A este punto nos encantaría saber tu opinión sobre esta polémica. ¿Crees que se está cometiendo un error al capturar los gastos de vivienda que realmente no estaban ocurriendo, o crees que esta es una mejor forma de sensibilizar los ajustes en la política monetaria? Déjanos tu comentario. Entonces, a todas estas, incluso con el reporte de inflación mejor del esperado, el mercado está anticipando, prácticamente de forma unánime, que se realice otro incremento de 0.25 en la reunión de julio de la FOMC, cuya decisión sabremos el miércoles 26. Sin embargo, previo a este reporte de inflación, también se estaba anticipando que se hiciera otro incremento en la reunión de septiembre, pero ahora las probabilidades se movieron fuertemente a que se mantenga una pausa en esa reunión, e incluso en las últimas dos del año. Posiblemente que se mantenga así de forma indefinida o hasta que ocurra algo mayor. Claro que de aquí a la reunión de septiembre vamos a tener dos nuevos reportes de inflación, tendremos reportes de la actividad económica y del mercado laboral. Así que, como dijimos al comienzo, la cosa se va a poner más difícil para la FED, no más fácil. Según la última rueda de prensa de la FOMC, Powell aún ve la posibilidad de un soft landing. Sin embargo, muchos analistas e inversores están convencidos de que el riesgo de que la FED se exceda y provoque una recesión está más elevado que nunca. Y a continuación les compartimos un resumen del caso bajista y el caso alcista para toda la situación. El grupo de los BERS sostiene la tesis de que el desempleo no está siendo el indicador correcto para medir el impacto de los ajustes en los intereses. Ya que, aunque sí se han mantenido las contrataciones, las horas trabajadas por los empleados contratados han disminuido a 34.4 horas a la semana para los empleados del sector privado. Esto viene siendo por debajo del promedio de 2019 y por debajo del pico de 35 horas en enero de 2021. Lo que ellos creen es que los empleadores están decidiendo recortar las horas de los trabajadores en lugar de despedirlos para evitar una situación de falta de empleados que se vivió pospandemia. Prefieren mantener una postura de full empleados, aunque los mismos no estén completando una jornada laboral regular. Esta decisión, en parte, disminuiría la productividad a nivel general y, consecuentemente, disminuiría el PIB del país. De hecho, el ingreso bruto nacional ha sido negativo en los últimos dos reportes y en las únicas ocasiones que ha sido negativo ha sido durante recesiones. En todas las ocasiones. Por lo que creen que si esta tendencia se mantiene como está ahora, sumado a que de por sí las empresas están asumiendo costos más elevados en su deuda por los altos intereses, más que la actividad económica se está desacelerando efectivamente, solo es cuestión de tiempo a que el PIB entre a territorio negativo y se mantenga ahí por un tiempo. También estiman que estos empleados que no están cumpliendo con sus jornadas laborales enteras no logren producir la cantidad de ingresos para cubrir sus necesidades y, por ende, comiencen a pedir aumentos de salario. Esto podría entrar en un círculo de mayores sueldos, mayores precios de productos y servicios, mayores sueldos, mayores precios de productos y servicios, etc. Lo que podría hacer que la inflación rebote agresivamente, llevando al país a un periodo de estanflación. Ahora, por el lado de los Bulls, es otra historia. Ellos sostienen la tesis de que la razón principal por la que los empleadores han estado contratando con menos horas por trabajador es porque los empleados que ya tenían en nómina estaban realizando trabajo de más. El trabajador promedio en fábricas había trabajado 3.7 horas extra, incluso disminuyendo de 4 horas el año pasado. Y que esta disminución en las horas trabajadas no ha sido a causa del freno en la actividad económica, sino porque finalmente han podido llenar los puestos de trabajo que llevan tiempo vacantes, permitiendo que los empleados con exceso de trabajo regresen a una jornada normal. También justifican que las menos horas trabajadas por empleados contratados es un resultado de la tendencia en priorizar el balance entre el trabajo y la vida personal, lo que en inglés se llama work-life balance. Con la llegada del trabajo remoto, también se han comenzado a considerar otros aspectos del ambiente laboral, como más vacaciones o menos horas de trabajo a la semana. Por lo que esta tendencia en el mercado laboral que los bears ven como un caso bajista, los bulls lo ven como una evolución y que son buenas noticias para todos los trabajadores. Sí están conscientes que esta reducción en la actividad económica sigue siendo una preocupación, y por eso van a estar muy atentos a los márgenes y la fortaleza financiera de las empresas durante esta temporada de ganancias que comienza este viernes. Pero también creen que la adopción de la inteligencia artificial y el hecho de que los empleadores están manteniendo sus nóminas completas, podría posicionar la economía para una fuerte recuperación dado el caso de que entremos en una recesión de forma efectiva o que impulse un crecimiento mejor del esperado dado el caso de que la inflación se controle y que no lleguemos a tener ningún reporte negativo en el Producto Interno Bruto. Esperamos que este video te haya parecido informativo y de ser así no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si ya o no lo has hecho. Bye. Bye. Bye.